Pero Dios cuando nos llama, me dijo, mira, voy, tengo un trabajo muy bonito para ti, pero es también difícil, porque quiero que alcances a mi pueblo perdido. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que hay muchos pueblos perdidos en las redes sociales? ¿Verdad que sí? Hay muchos que tal vez han escuchado de Dios, pero ya no están en el camino del Señor, porque el diablo los ha agarrado, ¿verdad? Porque se han alejado del Señor, pero cuando papá nos habla, me dice, mira, en redes sociales tienes que compartir mi palabra. Y es por eso que tenemos a estos muchachos haciendo un trabajo increíble, porque ahí, cuando ven cada teléfono, ahí hay personas que nos están viendo, amén. Y la palabra de Dios cuando sabemos que es una semilla, que nosotros como predicadores sembramos, que en su momento dará fruto, amén. Entonces, le digo que le doy un fuerte aplauso a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y gracias por acompañarnos. El primer servicio le pusimos como apertura, Noche de Milagros. Entonces, yo quiero que todos en este momento, traigan a su mente el milagro que quieren ver realizado ya. Así. Quiero que cada persona, si no lo has pensado, no lo has contemplado, yo quiero que en estos momentos, tú escojas cuál es el milagro más grande que te quedaras con la boca abierta, si Dios lo hace para ti. Yo quiero que lo traigas a mente. Y mientras esté predicando la palabra esta noche, yo quiero que medites en ese milagro. Puede ser un milagro personal para ti, algo que tú quieres, o tal vez algo que deseas de tu familia, o en tu familia, o en tu trabajo, o en tu economía, o en tu salud, o lo que sea, lo que sea. Yo quiero que tengas el milagro en tu mente el día de hoy. ¿Por qué? Porque esta noche Dios te entregará el milagro que deseas. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Entrémosle de una vez. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Y mira aquí lo que Jesús dice, a mí me encanta, en la pantalla va a estar el versículo para los que no trajeron su Biblia en el teléfono. Aquí pueden traer sus teléfonos, sus iPads, como ustedes quieran. Si traen la Biblia, el libro en sí, también úsenlo, ¿ok? Pero veamos el versículo, mira lo que dice. Aquí Jesús dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fueran tan pequeña, como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible para ustedes. Y yo me pongo a pensar, a ver, a ver, la semilla de mostaza. No, no ya la semilla desarrollada, la semilla en sí, de mostaza. ¿Qué tamaño es? A ver, ¿quién que la ha visto? Ahí está Brenda, a ver, Michelle, ¿ok? ¿Verdad que es pequeña? Es pequeña. La semilla de mostaza es pequeña. Pero aquí Jesús comienza el versículo diciendo, no tienen suficiente fe. ¿Qué sucede? Cuando alguien desconfía, cuando alguien no cree, aunque sea un tantito, eso se cuenta como falta de fe. Ahora, puede decir, pero pastor, somos seres humanos, tenemos sentimientos y emociones. Pero ahora, cuando tenemos un sentimiento y le hacemos caso y dudamos, ya la fe no está en práctica. Y es ahí cuando nos suceden las cosas poderosas que decíamos. Por eso Pedro, cuando sale de la barca, acuérdense, ¿qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando estaba en la barca. Y vio como que era un hombre poder. Y se acercó y se dio cuenta que era Jesús el maestro. Y le dijo, hey, hey, I'm coming, I'm going para allá, aguanta, yo quiero ir contigo. Y tan emocionado, se impulsó y se salió del barco. ¿Y qué pasa? ¿Qué cuenta la historia? Que caminó sobre el agua. Tuvo una experiencia sobrenatural. Donde en las leyes de este planeta, la gravedad no se aplicó. Porque tuvo fe camino en el agua. Pero dice la Biblia que luego dudó. Entonces, cuando duda, ¿qué pasa? Se comienza a hundir. Es por eso que aquí Jesús le dice, es que ustedes en realidad, a los que lo estaban escuchando, dicen que no tienen fe. Él le llama, pues esta versión es la traducción al lenguaje actual. Me gusta porque se entiende fácil. Pero les está diciendo, no tienen fe. No tienen suficiente fe. Porque si tuvieran fe, le dirían a esta montaña, quítate de aquí y ponte allá. Y nada sería imposible. Entonces, analicemos nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen desconfiar o desdudar de las promesas de Dios? Número uno, los sentimientos. Las emociones, ¿verdad? Porque a veces estamos al cien. A veces estamos animados, contentos, felices. Y de repente, ¿qué sucede? Alguna cosita y nos desanimamos. Algún pleito, tal vez con la pareja y no nos desinframos. No, que ayer llamaba con todo el corazón y ahora no tenía ni una pintura. ¿A quién es esa palabra, no? De repente, muy acá, muy romántico. No, y al siguiente día, no me caes mal. Vete con tu mamá. Ah, la soy así. Dios bendiga la soy. ¿Verdad? No, no se ha pasado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Porque somos personas emocionales. Y es normal, porque las emociones, escúchame bien, son parte de tu vida. Jóvenes, podemos tener emociones, a veces negativas, a veces muy fuertes. Pero Dios nos ha dado la potestad de tener dominio sobre todas las cosas. Mira a tu vecino, dile, puedes tener dominio sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Lo importante no es lo que sentimos. Porque muchas veces, miren, muchas veces nos tienen sentimientos tan fuertes que la verdad nos agüitan, como dicen en México. ¿Sí o no? ¿Cómo dicen? A ver, mi gente de Guatemala. Levante una mano de Guatemala. ¿Dónde estamos de Guatemala? Allá atrás salen de Guatemala, los de El Salvador. Los de El Salvador, eso. ¿Cómo dicen en El Salvador? Cuando el mexicano dice, ah, es que mi agüita, me da pa' abajo. ¿Cómo dicen en El Salvador? Ajá, los agüita. Pero la clave aquí, que Dios nos enseña, es que cuando viene un sentimiento que te trae pa' abajo, tú tienes que responder en fe y decir, aunque la realidad se vea fea, yo creo lo contrario. Porque Pedro, me imagino que Pedro, de lo emocionado que estaba, que comenzó a cambiar en el agua, no se fijó y no dijo, ay, pero me voy a hundir. No hombre, él sacó el primer pie y pa' ahí le dio y se fue caminando. Ahí él dijo, pues no me importa la ley de la naturalidad, no me importa. Es decir, muchas veces los hijos de Dios estamos necesitados, y más en este país, yo he platicado con muchas personas que en este preciso momento están batallando económicamente. Y me dicen, pero, pero es que cómo le hago para que Dios me bendiga económicamente, ya ves que la renta está bien cara, que los biles, que la comida, que todo está bien cara. Aún en lo financiero, Dios puede hacer milagros, ¿cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo, digan conmigo todo, todo, el oro, la plata, todo, nuestra vida. Y cuando Dios crea al hombre, ¿qué le da? Lo primero que le da, el dominio, sobre todo. Entonces, hablando de eso, una persona me dice, pero pastor, pero es que, es que, ¿cómo le hago para que me vayan mejor? Les digo, ¿crees que en la palabra de Dios? Pues sí, pastor, pero usted sabe, en 2024, antes, en los 50, era más fácil ser cristiano, porque todo está bien barato. Yo conozco que mi aboguito se compró su casa por 2.500 dólares, y ahorita, un chacarrito cuesta medio millón, pastor, o sea, ¿qué onda? Le digo, Dios es el mismo día de ayer, de hoy, y siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo poder que hacía milagros en la antigüedad, en la palabra de Dios, es el mismo poder que hoy actúa. Pero para echar mano de ese poder, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero, es cuando viene un sentimiento contrario, a estar firmes en la palabra de Dios, tenemos que pararlo. Es decir, calma, tienes que tener una conversación contigo mismo, y decir, no, 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 vamos a estar tan típico. Te puedes sentir mal, pero esa es la realidad que crees que es, pero en Dios, recuerda que dice la palabra, que los pensamientos de Él, no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando tú te veas en una circunstancia, cuando tu lógica, tu mente, te quiere decir algo de, ok, ok, está bien, te escuché. Pero ahora, ¿qué dice Dios a este respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios a este respecto? Miren, ¿qué me puede traer? Dígan, puestrenme, por favor, el que sea, que esta iPad pesa, mis hermanos, llevo nomás como 10 minutos. Pero es el, es el, es el ladrillo, este ladrillo pesa, ¿eh? Gracias, gracias. No, that's perfect. Thank you very much. Muchas gracias. Vean. Me gusta mucho porque aquí, miren, Marcos capítulo 5, versículo 30, 34. Les voy a dar un ejemplo de la fe bien aplicada, ¿ok? Aquí dice, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de Él. Así que se dio cuenta y preguntó a la multitud, ¿a quién le preguntó? A la multitud. ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, a la multitud que te apretuja por todos lados. Es decir, que estaba en un grupo, en un conboche de personas y todos lo estaban tocando, todos. Hay otras versiones que dicen que los discípulos con sarcasmo se ríen, dicen, come on, miren. Todo se está tocando, todo se está preguntando, ¿quién te tocó? Y mira, dice así, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Sin embargo, Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada, temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se la acercó y se arrodilló delante de Él y le confesó lo que había hecho. ¿Y qué le dijo? Hija, tu fe, ¿qué le digo? Tu fe te ha sanado. Ven, vas, se acabó tu sufrimiento. ¿Cuántos años tenía esta mujer sufriendo? Doce años. Cuenta la historia que esa mujer se había quedado sin nada. Todo lo que tenía, lo había gastado en médicos para alivio a su enfermedad. Y nada le había resultado. Es decir, que con sus recursos humanos, todo lo que ella poseía, todo lo que tenía, ella había tratado de salir de este problema y no pudo. Pero tuvo fe. Aquí Jesús no dijo, ah, es que yo soy el bueno. Aquí Jesús no dijo, ah, es que yo soy Jesús. Jesús, es que yo vengo y yo te sané. No, aquí le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Lo que pasa es que en nuestro mundo no nos hemos dado cuenta que es la fe que nosotros poseemos o no la que determina los milagros de Dios en nuestras vidas. Es por eso que cuando Jesús entraba a cierto lugar donde no era aceptado, él decía, se sacudía los pies, decía a su discípulo, vámonos, vámonos de aquí. Porque aquí no hay fe. ¿Por qué? Porque la ley que Dios estipuló en este mundo, en su palabra, es que cuando hay fe, entonces hay lo sobrenatural. Entonces, te dije que pensaras en tu milagro. Sí o no, el milagro que tienes en mente necesita de Dios. Necesita de Dios para que se lleve a cabo, ¿verdad que sí? Entonces, el primer creyente es tu fe activada. Es tu fe que dice, esta mujer pudo haber dicho, porque recuérdense, Jesús mandaba anunciándose en el Facebook, diciendo, hey, los que toquen el borde de mi manto, van a sanar, eh. Jesús mandaba hacer publicidad en el TikTok, diciendo, hey, si me toca, va a ver, ponerme, Dios. No estaba haciendo eso. Pero ella, en su mente, ella dijo, mira, si tocare el borde de su manto, entonces sanaré. Y Jesús reconoció eso y dijo, hey, así como pensaste, así se llevó a cabo. Entonces, ¿cuál es la clave? Nuestros pensamientos. Entonces, iglesia de Dios, ¿cómo pensamos? ¿Cuál? ¿Qué tan caridad son vuestros pensamientos? ¿Nosotros pensamos siempre en el bien? ¿En los milagros poderosos de Dios? ¿O dudamos en el corazón? Y ahora te voy a decir algo. Este mundo, en la actualidad, en el 2024, ¿cuántos saben que el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir todo el bien? ¿Qué está en nuestras vidas? Es cierto, ¿eh? Yo les voy a decir algo. Nosotros con mi esposa tenemos un testimonio. Yo sé que todos tenemos testimonios poderosos, pero a nosotros nos pasó algo muy, pero demasiado fuerte, que por tres años y medio estuvimos sufriendo, hermanos. Feo, pero horrible, feo, o sea, de película. Y nos dimos cuenta que en verdad el diablo se había levantado para destruirnos por completo. Y me hace recordar la vida de Job. ¿Cuántos sabemos la historia de Job? Dice la Biblia que cuando había una reunión allá en el cielo, se reunieron los hijos de Dios. Dice la versión que me gusta leer a mí. Y dice que por allá arriba se fue a meter el diablo. Y Dios le dice, ¿eh, qué onda, diablo? Dice, ¿cómo andas? Fuiste a rondar toda la tierra. ¿Ya te diste cuenta? Dice Job. Dios, así bien, orgulloso de Job. ¿Ya te diste cuenta de Job? Y el diablo le dice, sí, 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 es muy bueno y todo. Pero quítale lo bueno que tiene. Quítaselo. A ver cómo va a ser Job contigo. A ver, quítaselo. Y dijo, Dios, está bueno. Está bueno, diablo. Y permitió que el diablo lo tocare. Y cuando salgo de la historia, Job perdió todo. Pero Job permaneció firme. Y luego otra vez se fue el diablo allá. El acusador se fue delante de Dios. Y le dijo a Dios, oye, es que le quitaste todo, pero como pensé, ya sabes, todo es material. No, no lo tocastes a él. Mejor déjate, se ponga el pelo. Déjame tocarlo a él. Y Dios le dijo, está bueno, pero no lo mates. Pero, éntale. ¿Y qué sucede? Job comienza a experimentar en su cuerpo deshices, enfermedades horribles, llacas, o sea, se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. O sea, muy doloroso. Y entonces, la historia cuenta, pasan demasiados capítulos. Yo creo que la mayor parte del libro de Job es relatando el sufrimiento de ese hombre. Y al final de todo, Dios tiene una plática con Job. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué? Has pasado todo lo que has pasado, te bendeciré. Y lo doble que tenía Job. Y recuerden que Job era muy rico. Amén. Job tenía mucha influencia en la comunidad. Dice la palabra, la historia, que Job oraba por las personas. Era reconocido como una persona, pues, influente en su comunidad. Dice la Biblia que cuando Dios le restituye todo, era más del doble de lo que tenía en hijos, porque se le quitó los hijos, se le quitó la salud, se le quitaron los bienes, todo. Pero aunque hoy, todo empezó con Satanás. Todo empezó que quisieron buscar su derrota. ¿Sabes tú que hay un enemigo para tu vida? Y se llama diablo. ¿Sabes tú, jóvenes? Eso es en serio. Adultos, todos estamos aquí. Existe un diablo que quiere rogar y quiere destruir todo aquello que Dios estipuló para ti y tu familia. Y muchas veces lo hace de muchas maneras. Por eso creo yo que hoy más que nunca, es importante que la iglesia de Dios se levante, se una para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando platicamos con mi esposa, nosotros vemos el termostato. Lo vemos en las redes sociales. Vemos que muchos jóvenes, a mí me encanta porque aquí hay un montón de jóvenes. Y eso es, eso es un, es un fruto de lo que Dios se había prometido. ¿Verdad? Porque veo muchos jóvenes en este lugar. Y para mí, ustedes, todos los que estamos en este lugar, van a hacer un impacto grande allá afuera. Entonces, se ponen contentos. Pero hay tanta necesidad en nuestro mundo actual. Porque ya las personas no quieren nada con la iglesia. Ya las personas dijeron, no, pues como el COVID nos dio excusa para no reunirnos, ya no quieren reunirse. Ya los jóvenes crecen sin el hábito de ir a la casa de Dios para adorar a Dios. Y eso está mal. Nosotros tenemos dos hijos. Queremos diez. Para que hagan por su patrón en el nombre de Dios. Que la de muchos hijos también. Pero nosotros pensamos en Dios y su futuro. Recuerden que los tiempos allá afuera sin Dios, si son malos. ¿Por qué? Porque existe el enemigo de ti. Y tienes un enemigo. Mira al vecino que tiene que leer. You got an enemy, man. You definitely got an enemy. Tienes un enemigo. Y ese enemigo quiere matar e impedir todo lo bueno de Dios. Pero, al momento que el Hijo de Dios se levanta en fe, no hay nada que lo puede parar. Es por eso que cantamos la de más que vencedor. ¿Cuánto? ¿Por qué dice la palabra que Cristo somos más que vencedor? ¿Por qué dice la palabra eso? Y muchas veces nos vemos, como diríamos, agotados, tristes y deprimidos, con la cabeza en abajo. ¿Por qué los hijos de Dios no están con los gustos poderosos? ¿Saben por qué? Por falta de fe. Pero en esta noche, vamos a aprender unas cositas para que eso no nos pase a nosotros. Mi trabajo, mi compromiso delante de Dios y con ustedes es enseñarles la palabra para que sean poderosos. De este lugar saldrá gente, jóvenes, mujeres, hombres poderosos. ¿Amén? Pero aquí dice Marcos 5, 35, 36. Mientras él todavía, vamos a leer el 35, 36 y el 38, 41. ¿Amén? Dice, mientras él todavía hablaba con él, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oító lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten qué, fe. Solo ten fe. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, digan conmigo, alboroto. Y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Pero él hizo que todo saliera. Y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos. ¿A cuánto persona llevó? Tres discípulos y dos, ¿verdad? Cinco. ¿Qué hizo? Miren, es que aquí está la madre. Mira lo que dice. Entró. Entró y todos salieron. ¿O qué? A toda la gente que estaba llorando, dudando, que ya se murió, que ya no hay esperanza, que no, hombre, ya me fregaron. No, que esto ya no va a resultar. ¿Qué hizo? Lo sacó y agarró en total cinco personas, a sus tres discípulos y a la mamá y el papá. Obviamente, la mamá y el papá no tienen otra más que esperar un milagro. ¿Qué no? Cuando están, o sea, ¿sí o no? O sea, nuestros hijos, vas a creer, vas a creer, claro. Tienes al maestro ahí con él. O sea, eran personas que querían. Solo con esa gente se reunió y a los demás los sacó del cuarto y se voló a la puerta. Entonces, ¿qué te dice eso aquí? Que guapia, para que tú veas milagros en tu vida. Hablando así, mira, sin emoción. O sea, lo que es, es. Para que veas milagros en tu vida, te tienes que rodear con gente de fe. Punto. Si tú no te rodeas de familia en fe, y la mayoría de tus círculos son personas que no tienen fe, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada de lo sobrenatural en tu vida. El diablo se va a robar tus bendiciones. Así como te lo digo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús da el ejemplo perfecto que se junta con los de fe para entonces que se llegue a cabo el milagro. Mira, dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. Y llegó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kun, que significa niña, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Entonces, paso número dos, rodeate de gente de fe. Haz gran, haz lo imposible para que siempre estés con gente de fe. Analiza tu vida. ¿Cuánto de nosotros trabajamos? Levanten la mano todos. Todos trabajamos, y más en este país. ¿Verdad? En Estados Unidos aquí se tienen que chamear, se tienen que trabajar. Y full time, y over time, y top time. ¿Verdad? Aquí se trabaja. Entonces, ok. ¿Sí o no? Casi siempre o en la escuela. A ver, muchachos, muchos muchachos. ¿Cuántos estamos en la escuela? De 7 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? 8 horas, ¿verdad? Mucho tiempo. La mayoría de la gente en nuestros trabajos y en nuestras escuelas no son gente de fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amados hermanos, es procurar estar aquí en la casa de Dios con hermanos, con hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque entonces, ahí es donde comienzan a suceder los milagros. Es necesario, hermano, que nos volvamos a congregar. Y me puede decir, no, pastor, pues a usted, a usted le conviene decirle, es porque acaba de abrir la iglesia. ¡Por eso! La abrí para que volvamos a congregarnos, congregarnos, porque hay bendición ahí para nuestras vidas. Cuando tomamos el compromiso de estar con los de fe, cosas poderosas suceden. Esa es la ley de Dios. Y si estamos aquí es porque creemos en el Señor. Y miren, para terminar, quiero darte esta historia preciosa que a mí me encanta en el libro de Josué, capítulo 10, vamos a leer cuatro versículos, del 9 al 13, miren lo que dice. Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Eran cinco reyes amorreos, ¿ok? Cuando bajaban los amorreos por la cuesta de Bet-Joram para escapar de los israelitas, Dios dejó caer. ¿Quién dejó caer? Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el cálculo hasta Aseca. Y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. Ok, párenme. Josué, aquí, Dios le dice a Josué, hey, no te olvides, la victoria es tuya. Te voy a dar la victoria sobre los amorreos. Habían cinco malos, reyes, ¿ok? Pueblos que se levantaban contra los hijos de Israel. Y a Josué, Dios le dice, don't worry, you're going to get the victory. Vas a ganar. ¿Ok? Pero dice la historia que lo envió que se fuera toda la noche a perseguir a estos enemigos. Entonces, yo me imagino ahí, sin dormir, toda la noche, literal, sin parar, correteando a los enemigos. Pero dice la palabra de Dios que Dios mandó una gran tormenta. ¿Qué mandó? Una tormenta de granizo que hizo caer piedras del cielo y mató más enemigos, esas piedras, que las espadas de los soldados. Es decir, que cuando uno obedece, amén, cuando uno obedece, ¿qué sucede? Cosas buenas, bendiciones. Dios pelea la batalla por ellos. Y mira, y dice, me gusta este, el día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó, sol, no te muevas, quédate en Gabaón y tu luna espera en el valle y el sol se detuvo, como dice, y la luna no se movió hasta que los israelitas se vencaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado sin el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día eterno, entero, no se ocultó. Este es uno de los milagros más poderosos que se ha visto, pues hay muchos milagros poderosos en la palabra, pero este es uno de los pesados, que aquí Josué, un hombre mortal, ¿verdad? Un hombre como tú y yo, normal, habló en fe, dijo, solo detente hasta que tengamos la victoria. ¿Y qué sucedió? Tal y como dijo, se detuvo el tiempo. ¿Qué significa? Que lo sobrenatural de Dios, voy a invitar, si puedes pasar J.D. solamente en el piano, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, se lleva a cabo cuando nosotros tomamos ciertos pasos. Lamentablemente, la sociedad, la religión también, ahorita les puedo platicar con la pide, se ha encargado de que nos haga creer que las bendiciones y los milagros vienen una vez cada uno, una vez en la vida. y nos pone a creer que los milagros y el poder de Dios están afuera, que están fuera de nuestro alcance y que solamente suceden si Dios quiere. Y cuando yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios siempre quiere. Y cuando leo todo lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra a los tres años y medios del ministerio, él siempre le decía a la gente tú quieres ser sano y le decía así como crees que así se haga. Siempre lea los milagros en los cuatro evangelios siempre Jesús les decía ¿qué quieres? ¿qué esperas de mí? Jesús siempre alababa a los hombres y las mujeres de fe y les decía wow yo no he visto a nadie en la casa de Israel con tanta fe y siempre celebraban las personas con fe. Tú que estás en este lugar en el primer servicio dentro de ti yo quiero hacer una invitación número uno es que actives te actives tú en la fe de Dios. ¿qué significa activarte tú en la fe de Dios? Para ti ¿qué es eso? Es necesario que te actives en la fe es lo más importante porque la carrera que sigue mis hermanos será gloriosa. ¿Sabes que Josué tomó el cargo como líder de Israel a los 80 años? ¿Sabías tú que tenía 80 años? ¿Sabes que murió como a los 110 300 120 años? O sea que estaba en la última de su vida física como hombre cuando muere Moisés y Dios llama a Josué es que nunca es tarde para Dios es que nunca es tan temprano para Dios Dios quiere usarte en gran manera Dios quiere hacer algo poderoso contigo y no es muy tarde yo no sé qué has pasado yo no sé qué has vivido pero cuando veo las vidas de los hombres y las mujeres que quedaron registrados en la palabra de Dios me doy cuenta que no hay tiempo específico para que Dios manifieste su pleno y lo que sigue para Phoenix Arizona y lo que sigue para Influente Church para lo que sigue para tu familia puede ser glorioso solamente si tú das el primer paso si no das el primer paso vas a jugar y no vas a recibir lo mejor para tu vida ni para tu familia en la triste realidad pero si estás en este lugar es porque Dios así lo quiere y si escuchas hoy mi voz así como Dios en la palabra le hablaba a Israel una y otra vez en los libros de los profetas y si pusieras tu mirada en mí voltearas tu mirada tu corazón a Dios entonces Él te tomara y hará cosas grandes contigo pero es necesario que demos el primer paso no va a venir nadie a rescatarte escúcheme bien Dios me dijo que hablara claro y como es si tú quieres que alguien venga y te salve y haga todo por ti te tengo malas noticias nadie va a hacer lo que te toca a ti y a mí por hacer nadie lo va a hacer porque porque en la palabra de Dios no te cuenta que así es nosotros tenemos que hacer cosas antes de que se manifieste le pusimos nombre a la apertura de este día noche de milagros y aquí te estoy dando el ingrediente número uno y el único que en verdad si te ha resultado yo voy a orar porque si creo en la oración también creo en el don y la moción que Dios me ha dado y yo al momento de orar si tú tienes fe para recibir entonces tendrás pero sin tu fe nada sucede amén quiero invitarte que te pongas en tus pies y que cierres tus ojos te concentres porque el milagro que querías ver hecho ese milagro está disponible para ti tráelo a mente tráelo a mente cómo se ve cómo te ves ya con ese milagro cómo es tu vida cómo te sientes estás contento contenta agradecido feliz en paz te sientes bien en tu cuerpo te sientes sano cómo te sientes con esos milagros que deseas cómo se ve en tu familia tienes algún milagro que deseas ver a tu familia bendecida algún familiar que tal vez está batallando con alguna enfermedad cómo se ve si ya sucedió ese milagro porque quiero que comiences a sentir esos sentimientos ¿qué es? ¿qué sentimiento es? a ver para mí es agradecimiento para mí es felicidad la vida es bella hay ánimo hay vida hay esperanza trae todo eso bueno para mí ya trae en este momento en el nombre de Jesús porque los milagros hoy y esta noche se van a desatar porque hay unción y poder y fe en este lugar levanta tus manos en este momento levanta tus manos en el que recuerda primero tú actúas y luego Dios actúa levanta tus manos en este momento yo declaro que todos los milagros que en este lugar en fe estamos presentando se comienza a manifestar en el nombre poderoso de Jesús conéctate con la fe conéctate en fe Dios está en este lugar y va a suceder tal y como lo esperas y tal como lo deseas ok ¿tienes fe? ven adelante ven ven aquí ven al altar recuerda fe accionando fe dando un paso ven adelante ¿qué milagro quieres ver hecho? ¿qué milagro quieres ver hecho? muy bien mientras se acerca tu fe traerá todo aquel que deseas ver hecho en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estás en este lugar no es una coincidencia el Espíritu de Dios te ha traído a este lugar para recibir esta palabra y te irás lleno así como la viuda se fue llena cuando el profeta Elías ordenó que se hiciera tal cosa en este momento fluye la unción de Dios y te llenará y te irás lleno de este lugar porque los que se enfrentan con la presencia de Dios son llenos to the rim dice la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que hay milagros que suceden en esta atmósfera de fe sea lo que necesites en el nombre poderoso de Cristo Jesús sea hecho en el nombre de Cristo sobre tu vida sobre tu empresa sobre tus hijos mujer bendecida en el nombre de Cristo Jesús personas grandes poderosas en fe en el nombre de Jesús porque serás levantado engrandecido en el nombre de Jesús tus hijos son bendecidos tu familia es bendecida en el nombre de Jesús con gran corazón un corazón grande lleno y tiene más bendición para tu vida las cosas que guardas dentro de tu corazón que solo tu padre conoce se manifiestan en el nombre poderoso de Jesús y este año 2024 verás la bondad de Dios aún mayor en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús y es desatar una bendición en este momento dice la palabra de Dios que tengo potestad para desatar bendiciones en los cielos y la desato para tu vida para tu esposo para tu familia una familia bendecida ejemplo luz en este momento bendigo tu vida y declaro un pachato de fuego que te rodea que no se apartará de tu vida día o noche no se apartará de tu día nunca porque los ángeles de Dios acampan a tu alrededor y aunque el enemigo quiera destruirte no puede porque así lo sechara guardada en el nombre poderoso de Cristo Jesús se llena de la presencia de Dios se llena de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús hay un cuento especial de gloria sobre ti hay una unción que ha venido del cielo para llenarte para sanarte en este momento cree juntamente conmigo que esa sanidad es para ti que en el nombre de Cristo Jesús yo me alineo a tu fe y le doy gracias a Dios porque hoy se manifiesta y darás testimonio de la sanidad de Dios que ha hecho sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús hay sanidad hay sanidad agradecido en tu corazón hay agradecimiento Padre tu Padre tu Creador ha visto tu corazón y es complacido con Él Él ha visto tu corazón y es complacido con Él disfruta de su presencia porque Él está contigo Él está contigo Él pelea por ti Él está contigo gracias Padre en el nombre de Jesús declaro que este momento es un momento desvisivo yo declaro que a partir de ahora los mejores días de su vida se manifiestan en el nombre de Jesús lo mejor está por venir lo mejor está por venir para ti para tu casa y con esto conocerás que soy tu Dios y con esto conocerás que soy tu Dios dice el Señor sobre tu vida en el nombre de Jesús declaro Padre llenura del Espíritu Santo en gran manera declaro que todo lo puedo proveer en ti Señor y sobre mi hermana en este momento Señor declaro que la hora del Espíritu de Dios comienza a llenar comienza a llenar tu presencia llena su vida empieza a moverte empieza a moverte y harás tal como quiere bendícele 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 en el nombre de Jesús bendigo a mi esposa en el nombre de Cristo Jesús por su fe por la esperanza que ha puesto en el Señor te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que te aprovechas de la unción y poder que hay en este lugar para recibir lo que tu corazón desea para fortificar todo aquello que anhelas porque Dios es tu Padre y con Él todo lo puedes y todo aquello que tal vez crees que es imposible para Dios nada es posible y verás la mano de Dios te bendigo amada mía te bendigo en el nombre de Cristo Jesús bendigo tu vida hermanita bendigo tu vida bendigo a tus hijos bendigo tus relaciones bendigo tus amistades bendigo tu trabajo bendigo tu cuerpo tu salud en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro la voluntad de Cristo sobre tu vida todo aquello que el diablo ha querido robar todo aquello que el diablo ha querido destruir ahora lo reprendo en el nombre de Jesús Satanás alejate de la vida porque has sido redimida por Cristo y en este momento declaro restitución restitución sobre tu vida restitución todo aquello que se te ha quitado por fe en este momento lo declaro restituido 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 amuéñate de eso amuéñate de eso es para ti eres bendecida no tema tu corazón porque tu padre celestial poderoso es no tema tu alma porque poderoso es tu padre porque tu padre celestial detiene en su mano y porque nada te faltará dice el Señor porque el amor de él para contigo es tan grande levanten sus manos al cielo el Señor está en este lugar lo podemos sentir Dios es bueno seramos llenos de la presencia de Dios gracias gracias Señor para ir terminando a recibir un escuelo que podamos agradecer a Dios por esta presencia bonita que hay en este lugar gracias Dios muchas gracias 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 aleluya te invito que te pueda regresar a tus asientos te invito te invito muchas gracias muchas gracias tenemos unos anuncios ya pueden regresar terminos músicos ya vamos a ser despedidos se los prometo pero me gustaría platicar con ustedes antes de terminar todavía es temprano gracias